Viene manejando la zurda, sigue y engancha, atención que trata de desparramar a Cacique, ya se recupera, sigue, le muestra otra vez el dulce, consigue la bola, tiene que meter el centro con la derecha, el remate del cabezón, goooooool A Córdoba, filtro la pelota, mano a mano, Calulú, Calulú contra Henry Muy bien la posición, digamos, empieza a moverse Córdoba que busca, Córdoba que viene, Córdoba con el segundo, goooooool Francois empieza, mira Francois como el México francés contra un franco mexicano, se va preparando Gignac, gol de Francois Dijo inmortal, no, que no lo tiene Gignac, como quien la va a parar Pero vea, mira, 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 mira cómo lo mete Bueno, si se cansa ir abajo, Gignac va arriba Adivinó Gignac, tres al área, la baja Antuna, si encara se mete al área, puede ser, se va preparando con la zurda, llega el disparo ¡Gol! 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 Pide Sánchez otra vez Ahora la buscan en un metro cuadrado los mexicanos ¡Mira cómo entró bar! ¡Una cosa maravillosa! ¡Gol! 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 ¡Gol!